¡Hola amigos de YouTube! Aquí es Sandian Roblox Pues bueno, hoy os voy a enseñar a cómo conseguir el huevo de Disaster Island Tienen que tocar un mapa que se llame Aster Dis Island Y van a caer huevos que son bombas, así que no los cojáis Y huevos del evento, si cogéis el huevo del evento tendréis el evento Así de fácil, así que cuando salga el mapa os digo Vale, aquí está el mapa que he dicho al principio del vídeo Tenemos que coger los huevos y no las bombas Así que espero conseguirlo Va a ser difícil, pero vamos Vale, yo me voy a quedar por aquí porque van a caer bombas Y... ¿Ves? Las bombas caen del cielo e intenta sobrevivir el mayor tiempo posible Vale, a ver si caen Algún huevito del evento Estaría muy bien ¿Ves? Ahí la bomba Bomba, cuidado Ay, 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 ay Es mío, es mío Vamos, vamos Ahí está Y tenemos la medalla con Grasgolins Has conseguido el Choatic Egg of Catastrophes Vamos Ahí lo tenemos Vamos